Nos pusimos para abrir como cinco a seis personas y nos pudimos abrir y hubo una explosión de autos y con esa explosión de autos se abre la puerta y le tira a mi amigo para allá y entra el fuego dentro del pasillo, al entrar el fuego dentro del pasillo yo cierro la puerta otra vez y me di cuenta que iba a morir ya, ya no había caso de salir afuera y me arrodillé y me entregué a Dios y me desvanecí y caí, caí muerto de él y ahora estoy acá. ¿Se despertó en el hospital? Sí, me desperté en el camino, en el camino, no sé quién me sacó, pero casi todos mis amigos que estaban dentro de esa pieza murieron, que a pesar de que yo esté así, yo sé que voy a salir adelante. Tenía mi sueldo dentro de mí, por silo del casillero, más que por todo. Hay que decir un peso, pero no importa, la vida es lo que cuenta. Como historias que cuenta Luis hay muchas y se las vamos a presentar en esta edición de Telefe Noticias con los chicos del milagro. Pero esta dificultad que tenía Luis Cardoso para hablarla tiene la mayoría de los sobrevivientes, de los heridos que fueron asistidos en distintos hospitales donde hicimos un relevamiento. Allí nos detallaron los médicos que todos parecen de una neumonitis contaminante porque tuvieron una aspiración química y esto repercute inmediatamente en su aparato respiratorio. Estos son otros testimonios de más sobrevivientes. Yo escuché un ruido, un boom, después estaba en la caja con mi hijo, me era arriba y empezaba a venir por el celorazo llenito de, ¿cómo se llama?, de juego, lleno de juego. Y empezó a romperlo. En el tacho se me cayó una lata grande y se me salvó a mí. Y ahí respiraba bien sin problema. ¿No había forma de escapar? No, no. Estaba totalmente, estaba el cuerpo así, muerto de ahí cerca de mí. Estaba muriendo la gente. ¿Estaba consciente al momento de recibir ayuda? Sí, estaba consciente. Yo he visto todo cuando se le prendía la cabeza a una señora, no podía hacer nada. Yo estaba lleno de cuerpo encima mío. Y aparte he visto así que se estaba quemando, tres o cuatro personas así con juego. Se estaba quemando, asando ahí. ¿Quién lo rescató a usted, señor? ¿El cuerpo bombero? Yo estaba entrando al súper para hacer compras y de repente nomás escuchamos una explosión. Y empezamos a correr todo y no podíamos salir. ¿Las puertas estaban abiertas o no estaban cerradas? No pude ver porque después estaba todo oscuro y había mucho humo y no se podía ver bien. Después siento que nos derrama agua y un bombero nos lleva para salir donde está, hacia él. Y yo muy rápido me levanto y corro hacia él y me quita de ahí. Actualmente estos pacientes, aparte de las quemaduras de partes blandas, están presentando unas complicaciones pulmonares por aspiración de gases tóxicos. Una neumonitis química en evolución. Puede haber en el grado extremo un disestrés pulmonar, que es una falla pulmonar importante, aguda, que va a requerir con el correr de las horas probablemente una intubación traqueal y una respiración asistida. Sergio, dos consultas en medio del dolor. La cantidad de víctimas fatales superan ya las 300, pero ¿cuál es la información oficial que vos contás ahí? Y la segunda, ¿cuáles son las tareas que se están realizando aún en ese centro comercial? Sí, Rodolfo, las cifras de muertos aumentan minuto a minuto cada vez que las codrices de rescate ingresan a algunas zonas donde se cayeron los techos y presumen que allí hay más personas sin vida. En estos momentos se habla de 318 fallecidos que están identificados, pero también se estima que la cantidad de muertos asciende a los 400. Por otra parte, debemos decir que las cuadrillas de rescate no cesan en su trabajo. Uno parece que los números de la fatalidad tienen un tope, pero sorprendentemente siguen aquí apostados, apuntalando el edificio. Porque van a volver a entrar. Muchas gracias, Sergio. Ante cualquier novedad estamos regresando allí a Paraguay. Puedo afirmar que los guardias cerraron las puertas con llave. Lo dijo esta tarde el fiscal. Los dueños del shopping detenidos niegan haber dado esa orden, la que anteponía los bienes a las vidas, hasta las últimas consecuencias. Era el día de la amistad en Paraguay. Si esta hipótesis se confirma, habrá sido el día de la codicia. Desesperación, dolor incontenible. Lo que para 800 personas habría sido un domingo apacible en el supermercado de La Cadena y Coabolaños, terminó a las 11 y 30 con una fatal explosión de gas en la cocina del patio de comidas. Después, tremendas llamaradas se abrieron camino por todo el local y fueron ganando terreno hasta llegar al estacionamiento. Así como estaban comiendo, así a chicharrados se quedaron. Muchas criaturas muertas. Impresionante la forma que les sacaban a la gente. Escenas desgarradoras. Esta intensa humareda invadía el barrio Trinidad en Asunción y complicaba aún más el trabajo de los socorristas que hacían lo imposible para sacar a los heridos. Me volvía a salir después. Era impresionante. Mucha gente vendía así sobre vos, porque vendían y se tropezaban y se caían sobre vos. Yo tenía como 5 o 6 personas encima mío. Carlos Antonio Agüero Benítez, Ofelia Jiménez Rojas, María Aurora Fariña Morínigo. Con el transcurso de las horas, los nombres se sumaban uno a uno a la lista de muertos y más heridos. En tanto, varios sobrevivientes denunciaron que cuando intentaron escapar, las puertas se cerraron, supuestamente para evitar saqueos. Es por eso que ahora se investiga quién dio esa orden. Y fue el dueño del centro comercial quien tuvo que dar las primeras explicaciones. Mal se pudo haber ordenado de que se cierren las puertas. La empresa cuenta con un seguro contra vandalismo que le cubre de todos esos riesgos. Según los informes preliminares, las salidas de emergencia no estaban habilitadas. Será por eso que el supermercado se convirtió en una verdadera trampa mortal para familias enteras. Esta es la peor catástrofe en la historia de Paraguay. Una tragedia que enluta a todo el país. Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, España, solo algunos de los países desde donde ya partió ayuda o se coordina el envío hacia Paraguay. Desde nuestro país, por aire y por tierra, fueron enviados ayer mismo insumos, personal y hasta ambulancias para colaborar con la tragedia. Argentina realmente ha demostrado una vez más una gran muestra de solidaridad con el pueblo de Paraguay. Ya sea las autoridades, ya sea humildes ciudadanos que se han acercado a la embajada, profesionales, médicos que han llamado a ponerse a disposición. De hecho, ayer ya ha partido avión especial, un avión Hércules. Más ambulancias desde las provincias contiguas a Paraguay, a la zona de Asunción. Entonces, hay un médico especialista allá que está asistiendo también en situaciones de crisis. Y agradecemos toda la colaboración y todas las muestras de solidaridad que estamos recibiendo en la Argentina. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hermanos paraguayos? Se precisan antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos inyectables, vacunas antitetánicas, vendas, suturas y agujas. Para suturar, jeringas y agujas descartables, vías de suero y máscaras de oxígeno. También hacen falta guantes, insulina, respiradores, batas, máscaras descartables, barbijos, alimentos por vía parenteral, sondas nasogástricas y vesicales. Las donaciones se canalizan a través de la Embajada de Paraguay en las Heras 2545 o en el Consulado en Viamonte 1851. También pueden llevarse al Centro Artigense en Brasil 2548.